Hola que tal amigos de Sábados de Show impresionante, pues me dejé venir a Playa Miramar y pues me está dando miedo los juegos artificiales, me da mucho miedo, ay no me vaya a caer uno, bueno pues mi gente les mando un saludote ahí a todos los que están en Sábados de Show, impresionante, yo soy Gatuelú y muy alegre, muy contenta, siento miedo, ay el camarógrafo ese está guapo. Pero quiero decirles que está a punto de salir Jair, ya lo estamos esperando, ay me dio mucho miedo ese cuento, suenan muy feos, ay me van a matar, se siente muy feo, bueno pues quiero decirles que pues el amor viva y brilla, muchas gracias a todos los que nos siguen ahí en las redes sociales en Sábados de Show impresionante, Casa de G4 y Red Metropolitana, yo soy Gatuelú. Su amiga, de hecho vamos a presentar la canción, se llama esto Si tu novio te deja sol, algo de J Balvin con Booth, así es, Booth que es de Bad Moody, así es que nos traen esta canción aquí en Sábados de Show impresionante. Bueno pues muchas gracias y estuvimos desde el carnaval, así está, desde el carnaval, desde el carnaval, ay ya se me fue, desde el carnaval, desde el carnaval, no, no es cierto, desde el carnaval, así es de Playa Miramar 2017, nos vemos, yo soy Gatuelú. Yo vivo día y noche pensando en ti, y tú perdiendo el tiempo con él, dime dónde está que yo te quiero ver, yeah. Si tu novio te deja sola.